En desarrollo de la investigación criminal que adelanta la Fiscalía por el homicidio del líder indígena José Miller Correa Vázquez, le informamos a la opinión pública que en las últimas horas un juez con función de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento de detención domiciliaria a Pedro Octavio Urrea Rodríguez, persona que fue capturada con ocasión de una diligencia de allanamiento y registro que se cumplió en el municipio del Tambo Cauca, zona rural. Esta persona fue imputada por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio en concurso con receptación. No se allanó a los cargos. Continuamos trabajando articuladamente con nuestro CTI, la Policía Nacional, la Guardia Indígena, para avanzar de manera rápida y capturar a los responsables de este crimen. La Fiscalía en el Cauca sigue hablando con resultados.